Comenzamos inmediatamente con las informaciones internacionales en nuestra agenda y lo hacemos hablando de Ucrania, pues los países occidentales incrementaron la presión para hallar una salida diplomática con Rusia, acusada por Ucrania de haber elegido la guerra luego de que comandos prorrusos se apoderaran de la península de Crimea. El secretario de Estados Unidos, secretario de Estado John Kerry, anunció que visitará Kiev el martes para reiterar el fuerte apoyo de Estados Unidos a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania. El presidente está considerando todas las opciones que están en la mesa. Podríamos llamar a una sesión urgente en el Congreso. Ellos de inmediato establecerán con nosotros un paquete económico con el fin de ayudar a Ucrania. Por su parte, el ministro de Relaciones Británicos, William Ague, instó a Rusia a recapacitar ante lo que consideró la mayor crisis en Europa en el siglo XXI. La península de Crimea es una zona autónoma ucraniana de dos millones de habitantes, en su mayoría de habla rusa, donde tiene su base la flota rusa de Mar Negro.